Muy buenos días para todos. Estamos iniciando, por gracia de Dios, un nuevo día. Y con motivo de nuestra visita pastoral, las hermanitas del Monasterio del Espíritu Santo en Sogamoso nos han acogido. Hemos tenido la oportunidad de la celebración del rezo de laudes, de la Sagrada Eucaristía, luego en compartir, y ahora estamos acá en este lugar, la oficina, el taller, donde se fabrican las hostias. Madre, cuéntenos de este proceso tan hermoso. Buenos días, Monseñor. Con mucho gusto. Primero que todo, gracias por su presencia aquí en nuestro monasterio. Nos sentimos honradas de ser partícipes de la visita pastoral. Con mucho gusto. El proceso de las hostias es largo y dispensioso. Primero se bate agua con harina. Cuando da su punto, ya la pasamos a los hornos para hornear, que queden su punto también. Y luego las pasamos al escabiladero, que vamos a un cuarto cerrado, donde las ponemos a ventilar por largo tiempo, para que den su punto, que queden manejables y se puedan cortar. Luego las ponemos a la prensa, las agrupamos y les ponemos una prensa, para que sigan su proceso. Seguidamente las pasamos a la cortadora y en la cortadora las cortamos y luego escogemos, porque en la cortadora se parten muchas. Y pues ese es todo el proceso. Ya escogidas, están listas para la venta. Acá en este momento, estos son los hornos, ¿verdad? Ya le han colocado el producto, la masa y se espera que llegue a su punto para poder luego dejarlas emplear y seguir el proceso. ¿Qué tamaño de hostias se fabrican acá, madre? Tenemos las hostias pequeñas, las de los peligreses. Tenemos hostia normal para el sacerdote. Esta que es la hostia normal. Y tenemos unas más grandes, que son las semigigantes, las llamamos, para las eucaristías especiales. Entonces, acá tenemos como los diferentes tamaños de hostias, ya están estas listas para llevar a distribuir en las parroquias y para ser consagradas. Pues bendito sea Dios por este trabajo que se realiza, con tanto amor, con tanta piedad, porque sabemos el fin de las hostias una vez que se llevan a la Sagrada Eucaristía. Le damos gracias a Dios nuestro Señor por las religiosas que trabajan en este y en otros monasterios. Ellas tienen todo su tiempo ocupado en la oración, en la meditación. Por eso llegan tantas personas a pedir por las intenciones que tiene la gente. Son lugares visitados por muchas personas y aquí encuentran como un oasis de paz, de esperanza y de alegría. Por eso le damos gracias a Dios y pedimos al Señor que siga suscitando muchas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera y por supuesto a este estilo de vida contemplativa que tanto necesita el mundo y que hacen mucho bien a nuestra Santa Madre Iglesia y a tantas familias. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos custodie, nos guarde y nos proteja siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz día y gracias a la Madre por habernos acogido acá en este lindo monasterio. ¡Mucho gusto!